El presidente de China, Xi Jinping, ha finalizado una visita en las zonas afectadas por las inundaciones en el este de China. Sí ha pasado cuatro días en la provincia de Anhui, una de las áreas más perjudicadas, y ha ordenado a las autoridades que intensifiquen las medidas de control de las inundaciones y que garantificen la estabilidad de la cadena de suministro de alimentos. Tenemos los detalles. La primera parada del presidente Xi en su visita por Anhui fue la presa de Wangjaba, ubicada junto a los márgenes de los tramos superiores e intermedios del río Huaihe. La presa abrió todas sus esclusas el 20 de julio, la primera vez que lo hacía en 13 años, para aliviar la presión sobre el río y prevenir daños generalizados. Xi Jinping señaló que el sistema de control de inundaciones debe mejorarse para evitar pérdidas masivas. También se reunió con los residentes para conocer más sobre el control y prevención del desastre y sobre el trabajo de ayuda en la zona. La nación china ha venido luchando contra toda clase de desastres durante miles de años. Tenemos mitos y leyendas acerca de personajes que mueven montañas como Yugong o que dominan las inundaciones como Dayu. Seguiremos luchando. Tenemos que hacerlo para lograr una mejor armonía entre el hombre y la naturaleza en lugar de ir en contra de ella. Debemos conocer y seguir las leyes de la naturaleza y al mismo tiempo debemos fortalecer nuestra capacidad para prevenir los desastres. El presidente chino también visitó un humedal ecológico designado como una zona de almacenamiento de aguas. Xi destacó la importancia de la protección ambiental y la erradicación de la pobreza y se reunió con los militares que están haciendo frente a las inundaciones. Me gustaría dar mis más sinceras felicitaciones a todos sus camaradas que están luchando en las líneas de frente para contener las inundaciones y llevar a cabo las labores de rescate. Xi también visitó una empresa local del sector del acero para conocer más de cerca las operaciones comerciales de la compañía. Xi también enfatizó la importancia de la reforma de las empresas de propiedad estatal así como la innovación en tecnología y enfatizó la necesidad de aumentar la competitividad. El presidente chino añadió que mediante el refuerzo de los mercados locales se podrá asegurar el éxito de la estrategia nacional de alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo. Finalmente señaló la importancia de implementar reformas y seguir con la apertura y de perseguir un desarrollo de alta calidad. CGTN en español.